El hongo comestible es un manjar para el paladar. Los afortunados, los habitantes del Estado de México, ya que según datos de la Universidad Autónoma, cuentan ni más ni menos que con el 79% del total de especies existentes en el país. Son 726 tipos de hongos que crecen en el Estado de México. De estos, 256 son aptos para el consumo humano, aportándole proteínas, vitaminas, minerales, fibra y mucho, pero mucho sabor. A veces lo hacemos en mole, a veces lo hacemos con carne de puerco, con una pechuga de pollo, lo deshebramos, el hongo blanco y también lo cocinamos con eso. Sí, muy sabroso. Con costilla o en quesadillas, con queso o en el comal nada más. En el comal o una sopa de hongos nada más. Con chile manzano, pasote y todo eso nada más. Con eso es, vamos a ver un manjar, o sea, es un manjar. Que desgraciadamente cada año se disfruta nada más. Además de su variedad, en ellos hay una versatilidad culinaria que radica en su preparación. Cada hongo que nosotros vendemos aquí tiene un sabor. Y cada hongo que usted ve aquí tiene un sabor. Es un sabor que le puede saber uno a carne de res, otro le sabe a carne de puerco, otro le sabe a pechuga de pollo, otro le sabe a pollo. El chiste es que cada hongo tiene un sabor y todos están, todos, hasta todo el hongo es rico. Y se puede componer de diferente manera, de diferente manera. No precisamente debe ser, lo puede ser en salsa verde, lo puede ser en guajillo, lo puede ser en, 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 en muchas, de muchas formas. Ese hongo rojo, este, lo guisas, lo haces como si fuera para quesadilla y si es cuando das cuenta que te estuvieras comiendo una quesadilla de requesón. O más sabroso, o más sabroso también el hongo de maguey, es como si te estuvieras comiendo un taco de carne deshebrada. Así un taco, algo rico. Es precisamente la carretera federal Toluca-Zultepec, en el cruce de las juntas de la comunidad de Plan de Vigas, donde hongos de una gama de colores, tamaños y formas se dejan ver en esta temporada. Empieza en junio, en mayo, junio y julio, agosto, septiembre y octubre. Pero ya en octubre ya es el último. Llevamos aquí mucho tiempo vendiendo hongos. Aquí, aquí se habla de unos 10 años, pero llevamos a lo mejor, qué sé yo, 20, 25 años vendiendo hongos. Para la, pues, como usted ve, pues, para toda la gente que pasa, pues. Esperando a pie de carretera a los vendedores, en este último proceso dan fin con una larga búsqueda. Aproximadamente toda mi vida ha sido trabajando, este, juntando el hongo. Así es muy difícil, camina uno mucho y malpasadas que llevamos también, sí. Pero es nuestro, ahora sí es nuestro trabajo y de ahí nos mantenemos. O sea, hay veces que nos vamos a las 6 de la mañana, hay veces para regresar a las 7 de la noche. Imagínense, si no llevamos hasta entumidas. Un tesoro que no se encuentra con facilidad, pues solo las zonas húmedas son propicias para su cultivo. Es algo muy, 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 muy sagrado, pues, para nosotros y para la gente, más que nada, que se, que ya se satisface, pues, se da un deleite de hongo. Por el antojo que es de cada, de cada temporada de lluvias nada más, o sea, es de cada año. Y yo aprovecho de que vengo a trabajar acá por el sur del estado, en Zultepec, y de regreso, pues, paso por mis hongos. Porque nada más cada año y por allá por donde vivimos, pues, no, ya se acabó eso. Esto nos queda la madre tierra y son buenos. Y pocos se encuentran, pocos se encuentran porque hemos encontrado nada, hasta la suerte que llegamos aquí. Adentrarse a su búsqueda es toda una arriesgada travesía. No es igual a verlo, a juntarlo. O no es igual a comerlo, a ir a sufrir. ¿Sí? ¿Cómo le sufren? Ah, pues se le sufren mojadas, entumidas. Este, a veces caen rayos cerca de uno. No, pues con unas bototas hasta la rodilla para no mojarnos, pero aún así, ya ven que el bosque, pues, moja uno. Todo para saborearlos desde la comodidad de nuestro hogar. Hongo blanco, este es mantequero, muchos lo nombran por moscos. Estos son como el chical, esta es una de surtido, estas son cornetas. El hongo, el clavito que le nombramos, que la gente lo busca mucho. Las emas, esta otra igual es de emas, panzas que les nombran. Aquí hay otra de surtido, los enchilados. Aquí hay escobeta también, aquí la tienen escondida, yo creo que no la quieren vender. Estos son cachupines, hongo blanco también, tenemos de varios. Pero claro, para reconocerlos, hay que tener bastante experiencia. Y aquí las familias desde chiquito, va aprendiendo, uno se lleva a unos sus hijos, los hongos de unos 3, 4 años o 5, y ya les dice, este es bueno, no, este sí, y él va aprendiendo. Y así es como va a aprender desde chiquito a distinguir todo el hongo. Es así como dan garantía de lo que ofrecen, sin arriesgar a sus consumidores con los llamados hongos locos. En el olor se distingue mucho el hongo, el hongo bueno luego tiene un olor muy, o sea, y el hongo malo les pide un olor feo pues. Y el hongo, el hongo que es malo, no le entra el gusano. Y el hongo bueno, sí se le, o sea, se a gusano. Y hay otra también que, por ejemplo, miren, esos hongos, bueno, todo ese hongo que se ve, las ardillas se lo comen, el hongo bueno, las ardillas se lo comen, y el hongo malo no se lo comen. Los hongos locos no se los comen, y los buenos sí. Pero no se preocupe, que para dar fe de que lo que come es saludable, aquí un consejo. Siempre se les recomienda que a los hongos le echen un ajo, si el ajo se pone negro, quiere decir que un hongo va malo. Por raro que parezca, y aunque aquí no se dé el caso, don José Colín nos da un remedio por ingerir alguno tóxico. En caso de que se llegue a una persona a intoxicar con los hongos, es buenísimo el carbón. El carbón, remuele un carbón y la pura agüita, con eso ya le ayuda mientras llega el doctor, y si no, no hay necesidad que vaya el doctor. El carbón es buenísimo para desintoxicar a una persona. Dejándose así consentir por este gran privilegio. Con imágenes de Rafael Fuente, para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.